Gracias por seguir con nosotros. En la mañana de hoy continúan detenidos en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Todo el mundo dice Palacio de Ciudad Nueva porque es el entorno, es el área que más se conoce. Y algunas personas hablan de la Fiscalía de Ciudad Nueva. Pero se trata del Palacio de Justicia donde está tanto la Fiscalía como los tribunales del Distrito Nacional de Primera Instancia. Allá están detenidos Hugo Veras quien es el director del Intran que ya como ustedes vieron en el día de ayer y ahora también estamos viendo en pantalla el momento de cuando fue trasladado al Palacio de Justicia la noche antes de anoche. Cuando fue detenido mediante un allanamiento realizado en su residencia por las autoridades del Ministerio Público quienes le imputan como coautor de una organización que el Ministerio Público también señala que es parte de un entramado que buscaba defraudar al Estado en diferentes ámbitos. De manera puntual yo me voy a referir, el Ministerio Público en el día de ayer emitió un comunicado de prensa que es muy corto. La verdad es que digamos que es el comunicado inicial tal vez por toda la presión y por toda la situación que se estaba llevando a cabo en el momento. No es un comunicado con muchos detalles como hemos visto en otros acontecimientos o en otras operaciones que ellos han puesto en marcha. En esta ocasión con relación a Hugo Veras fue un comunicado de básicamente unos cuatro párrafos, cinco párrafos de manera puntual en los que ellos describen el nombre de la operación, que es la operación Camaleón y dicen que es una red de corrupción y de crimen organizado, en el cual están vinculando al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, en esa condición y que el Ministerio Público dice que va a solicitar medidas de coerción por desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, trabotaje, terrorismo, contra infraestructura crítica y medios de alta, y crímenes también de alta tecnología y de robo de identidad. Esto es lo que el Ministerio Público hasta el momento ha informado con relación a estos hechos que parten o que tienen su base original en el contrato que la Intram dio a esta empresa denominada Transcor Latam, que fue la que dio como resultado toda esta gran investigación y denuncias que se dieron a conocer y que más adelante también surgió gracias a un foro, un seminario que invitó el propio Jochi Gómez, que es otro de los imputados, y en el cual se hablaba también de un contrato con el Ministerio de Defensa. Entonces, hasta la mañana de hoy están detenidos en Ciudad Nueva, vuelvo y reitero, el exdirector del Intram, Hugo Veras, también está José Ángel Gómez Canaán, este es Jochi Gómez, quien de acuerdo al Ministerio Público sería también interrogado nuevamente en la mañana de hoy. Ustedes también habían visto que la tarde de antes de ayer, cuando toda esa información salió, que primero Hugo Veras dio una rueda, una declaración pública, fue a una entrevista en el programa El Sol, que es una emisora donde él también tiene su programa, es decir, que es colaborador de esa planta en el entorno donde estaba, y fue el lugar que eligió para dar su entrevista. En ese momento Hugo habló por alrededor de una hora casi de todo lo que fue lo del Intran, y que él admitió dentro de las cosas que dijo que ahí ocurrieron, de que fallaron los controles preventivos, es decir, él admitiendo de que hubo debilidad, hubo algún tipo de irregularidad, como ya fue advertido por las autoridades, compras y contrataciones, y una serie de instituciones, y luego ya en la tarde se vio esa convocatoria que hizo el Ministerio Público a José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi, y ahí quedó detenido. Además de él, que es parte de las personas que se encuentran detenidas por el Ministerio Público, está también el director de operaciones del Intran, que en este momento voy a buscar el nombre, para compartirlo igual con ustedes, y tenemos aquí, que es parte de lo que quiero presentar un poco en la mañana de hoy, la medida o el acta con el cual el Ministerio Público procedió a arrestar, tanto a Hugo, a Jochi, como a las otras dos personas que están imputando en este caso, y fue la motivación que ellos le dieron al Tribunal del Distrito Nacional para que emitiera esas órdenes. Vamos así rápidamente, señor director, a buscar esa orden, que es un documento de 15 páginas, obviamente no lo vamos a leer todo con ustedes en la mañana, pero sí vamos a presentar de manera puntual esos elementos que el Ministerio Público y también los medios de comunicación ya han hecho referencia hasta la mañana de hoy, porque vuelvo y reitero, no hay más actualización de la que hemos visto hasta ayer, todavía continúan detenidos, se espera ya el Ministerio Público trabajar en la medida de coerción, y en ese documento en el cual se sustenta, vamos a ir para no, porque las primeras páginas son básicamente de informaciones o datos puntuales, vámonos a la página 7, señor director, que es la 6, la página 6, a finales, página 6, donde están, luego que están los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ahí es donde van identificando, digamos, a las personas, los datos de las personas que ellos están presentando, exacto, exacto, en la página, perdón, perdón, discúlpeme señor director, vámonos a la página 5, finales de la página 5, para poder comenzar bien ahí, para que la gente pueda tener una idea más puntual de lo que estamos hablando, de cómo el Ministerio Público describe el tema del entramado, y voy a leerlo, porque aquí en este espacio nosotros siempre lo hacemos, para que la gente pueda tener una mayor comprensión, porque no todo el mundo está en los tribunales y ve lo que pasa. ¿Qué dice el Ministerio Público? A continuación, se presenta la responsabilidad específica de cada uno de los individuos, sustentando la necesidad de su arresto inmediato para garantizar la integridad del proceso judicial. Eso es ya luego de que el Ministerio Público le está haciendo algunas descripciones al juez, de los oficios, de los datos, del informe que ellos tienen. Ustedes saben que la Contraloría General de la República hizo un informe referente a la licitación que realizó el Intran en ese caso, y entonces el Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, quien es el director de la PETCA, justifica ante la jueza la necesidad. Dice, Hugo Mariano Leopoldo Veras Goico Ramírez, exdirector del Intran, como principal autoridad ejecutiva del Intran entre el agosto de 2022 y noviembre de 2023, Veras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fordulenta de contratos millonarios a empresas sin la capacidad técnica requerida. Dice el Ministerio Público, fue clave la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, como clara participación en la orquestación de un fraude en la licitación. Segundo, Rafael Atilano Díaz Gardén, coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intran. Participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Aseguró que las decisiones del Comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura correcta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaran a los imputados. La tercera persona, Samuel Gregorio Barquero Sepúlveda, director técnico de tecnología del Intran. La tercera persona, responsabilidad, de acuerdo al Ministerio Público, fue el encargado de la red semafórica y debido a vigilancia del Gran Santo Domingo, Barquero Sepúlveda fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas a Transcorlatam, una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado. Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento. Comprometió la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos. Cuarta persona, José Ángel Gómez Canaán, Jochi, beneficiario del contrato fraudulento y dueño de Aurix S.A.S. Es el principal beneficiario económico del esquema de corrupción. Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcorlatam y Decolor, que es otra empresa. En el caso de Decolor, ahí voy a hacer un paréntesis, Decolor es la empresa que se dedica a la parte de las licencias de conducir. Esa licencia de conducir, que es un contrato, que eso corresponde al Ministerio de Obras Públicas, la entidad que se encarga de emitir esas o el proceso para las licencias de conducir, es la empresa Decolor y el Ministerio Público vincula a Jochi Gómez, como uno también de los propietarios o de personas vinculadas a la empresa Decolor. Que parte de las situaciones por las cuales se generó la alarma y el tema de seguridad nacional, del por qué ese contrato del Intran, dándole el control del tema de los semáforos y de videovigilancia a otra compañía del señor José Gómez, que es el Jochi, se vincula principalmente con los datos de las personas. Quien accede, la cédula o no la cédula, la licencia de conducir, es el mismo número de su cédula de identidad. Tiene sus datos biométricos, su cara, tiene su registro del tema de sus huellas y tiene un código que es con el cual las autoridades pueden verificar la veracidad o no del documento que usted tiene. La persona que controle esos datos que tienen que ver con ese documento de identidad, llámese la licencia de conducir, que ya ustedes saben que estamos dotados de datos biométricos, porque cuando usted va a hacer el cambio de su licencia de conducir, le toman la fotografía, le toman las huellas dactilares, le hacen una serie de procedimientos actualizando el sistema del Intran, que eso permanece de manera tecnificada y codificada. Entonces, que una persona acceda a esos datos personales, ya usted le está dando el abanico para que pueda entrar a cualquier espacio que usted diga. Y entonces, por eso, cuando se habla del tema de los semáforos y la videovigilancia, entonces, si además de tener el control del tema de su cédula de identidad a través de la licencia de conducir y el acceso a sus datos biométricos, luego entonces tiene lo de la placa de su vehículo, porque cuando usted cruza por un semáforo donde está el tema de la videovigilancia y le captan el número de su placa, también su imagen, porque si ustedes se dan cuenta, en las cámaras del 911, por citar algunos ejemplos, cuando hay proceso de investigación, y en el caso de Junior Ramírez es uno de los más evidentes, ustedes recuerdan que las cámaras del 911 ayudaron a identificar todo el trayecto por donde llevaron el cuerpo del profesor Junior Ramírez cuando lo asesinaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, suma usted que todos esos datos que son recuperados por una cámara del 911, que no tiene toda la tecnología de actualización que, de acuerdo al Ministerio Público, tienen las compañías y lo que maneja el señor José Gómez, súmele que eso esté a manos de un particular, no del Estado Dominicano, todas las cosas que se pueden hacer. Quienes han visto películas, por ejemplo, de Matrix, o han visto otras películas relacionadas con tecnología, o por ejemplo, hay una muy importante, ahora no me acuerdo el nombre del periodista, que fue el que dio a conocer cómo la CIA tomaba los datos de las personas, que se hizo una película bastante famosa de esa, que tiene que ver con los datos personales, además de los datos de Julian Assange, usted se da cuenta cómo con estos aparatos, con su computadora, que viéndole desde su casa, que incluso le pueden iniciar la computadora, con unos sistemas muy sofisticados que tienen, le controlan la vida a través de todo eso. Y estos programas se supone que quienes pueden manejarlo, en estos casos son de sistemas de seguridad del Estado, porque es un tema de seguridad que tiene que estar avalado con autorización judicial de no intromisión a la privacidad de las personas, de no vulnerar el derecho de las personas a la privacidad, el avias data y todo lo que implica a su seguridad particular, que solamente puede ser violada con autorización judicial justificada. Y en este caso, estas personas pudieran tener acceso a todos estos datos, sin autorización judicial, sin que usted se dé cuenta, sin un control del gobierno y las agencias del gobierno de la República Dominicana, lo cual es un riesgo muchísimo mayor y que se puede prestar a muchas cosas. Es decir, lo que el Ministerio Público en este momento habla con relación a estos datos son temas sumamente graves y creo que este caso debe ser uno de los que más la población tiene que prestar atención porque su integridad física, sus datos, sus familias, la inviolabilidad de la privacidad puede o pudo haber estado en riesgo en manos de alguna de estas personas a través de ese simple contrato que usted y yo estamos viendo en estos momentos. Voy a volver al documento para leer nuevamente lo que el Ministerio Público le imputa al señor. Y digo la imputa porque ya eso es, digamos, una formalidad de parte de lo que al final también sería una futura acusación, porque el Ministerio Público nos ha acostumbrado, este Ministerio Público, a esto, de que ya cuando presentan medidas de coerción es casi una acusación porque llevan bastante investigación que sustentan esas solicitudes. Entonces, vuelvo al cuarto punto, Jochi Gómez. El señor Jochi Gómez es el principal beneficiario económico del esquema de corrupción a través de sus empresas, Aurex S.A. controló fraudulentamente el sistema semafórico y de vigilancia. Además, utilizó a Transcorlatán y Decolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente o realizar lavado de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto de 2024 en el Gran Santo Domingo. El otro imputado, quinto imputado, Pedro Vinicio Padovani Baez, ex encargado del Centro de Control de Tránsito del Intran. Padovani es socio de Gómez Canaán y fue clave en el manejo y supervisión del Centro de Control de Tráfico. Tras su renuncia a su cargo, colaboró de manera directa con la actividad fraudulenta de Transcorlatán, posee participación directa en el fraude licitario y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como el sabotaje a la red semafórica. Sexto, Carlos José Peguero Vargas, socio en la red de lavado de activos junto a Gómez Canaán, Pedro Vargas, fue responsable de movilizar fondos a través de ImproSol, SRL, desviando el dinero adjudicado a Transcorlatán. Es el encargado de los asuntos técnicos, informáticos, del esquema de vigilancia y espionaje, porque el Ministerio Público dice, esquema de vigilancia y espionaje, de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos, colaboración en la estructura criminal. Esas son las seis personas que hasta este momento el Ministerio Público está describiendo en esa solicitud de medida de coerción, que ya ustedes, como bien le habíamos informado anteriormente, han podido ver algunos otros datos. El documento es bastante largo, de manera puntual, y me voy a ir a como aspectos ya de lo que no hemos visto en el pasado, porque el tema de Transcorlatán, ustedes recuerdan que en este espacio nosotros lo presentamos cuando Carlos Pimentel hablaba de lo fraudulento que fue ese contrato y que la Dirección de Compras y Contrataciones emitió varias resoluciones suspendiendo el contrato luego de que hubo unas intervenciones de tercera persona que denunciaron precisamente lo fraudulento o lo dudoso que fue el proceso de licitación que llevó a cabo el Intran con relación a lo que fue Transcorlatán. Ayer, o antes de ayer, antes de que se emitiera el hallamiento y la orden de detención a Hugo Veras, les reitero que él había ido a un medio de comunicación y ahí él hablaba, entre otras cosas, porque habló tanto de su experiencia, de que él pagó una investigación privada a su abogada, que es Laura Acosta, y ella le puso al tanto y él dice, desde diciembre ya yo estaba claro de lo que ocurrió ahí. Y en sentido general dijo, fallaron los mecanismos de control del Estado, porque él decía, compras y contrataciones estuvo ahí, los departamentos de inteligencia del Estado estuvieron ahí y ellos entonces, según lo que plantea el señor Hugo Veras, dieron aquiescencia, o sea, le dieron validez a ese documento o a ese procedimiento que se dio a lo largo del Intran. Y él hacía esa puntualización. Bueno, fallaron los organismos o los mecanismos de control del Estado en cuanto a lo que tiene que ver al procedimiento. Y justamente, en base a ese tema, porque él también de manera indirecta, no lo mencionó a él de manera puntual, pero sí todo el mundo ya se supo, porque quien dio ruedas de prensa o quien habló en medios de comunicación del proceso del Intran fue el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, cuando ellos decidieron suspender los contratos del Intran con TransCord Latam. Hugo Veras decía, bueno, yo no sé qué logra, pero hubo una persona que se pasó una semana haciendo media tour hablando del contrato. Él hacía una, digamos, imputación indirecta hacia lo que fue, o a quien es el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, a quien en el día de ayer los periodistas abordaron. Y Carlos Pimentel también emitió su opinión, digamos, sobre ese sentido. Y quiero, señor director, que podamos usar este video del director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, haciendo referencia a lo que ellos le dijeron de las declaraciones de Hugo Veras y lo que él considera del trabajo que hizo compras y contrataciones precisamente con relación a ese proceso de licitación. Si lo tenemos disponible, podemos utilizarlo en estos momentos. Me deja saber, señor director. ¿Sí? Pues vamos a utilizarlo. Vamos a ver lo que dijo Carlos Pimentel sobre el proceso que llevó a cabo el Intran. Inhabilitación de manera permanente de la empresa y remitió el caso a la Procuraduría General de la República. En cuanto a nuestras funciones, nuestras competencias, hemos cumplido de acuerdo al mandato de la Ley 340 y ese caso se encuentra ahora en otras instancias, en manos del Ministerio Público, el cual está cumpliendo también con sus funciones y sus responsabilidades y nosotros, pues, nos reiteramos a la orden del Ministerio Público para cualquier información, cualquier documentación que requiera con relación a ese caso. Se ha mencionado que se esperó muy tarde, que se esperó muy tarde, que se esperó muy tarde, que se esperó muy tarde cuando se hubo la denuncia. Mira, son juicios, son opiniones. Cuando el Ministerio Público presente la solicitud de medida, cuando existan acusaciones e imputaciones, será el escenario por excelencia para discutir todos los aspectos vinculados a este caso. Nosotros estaremos en la disposición de ir a cualquier instancia a defender nuestras actuaciones de cara al país como hemos hecho siempre. Ahora mismo está en un proceso, en manos del Ministerio Público, esperemos y en un juicio, pues, se conocerá toda la verdad. Hay mucho más que decir sobre ese caso. Seré prudente por ahora. Esto de que hay mucho más por decir por este caso y seré prudente por ahora de Carlos Pimentel, realmente me llamó la atención. Porque uno me pregunta, ¿qué más hay que decir sobre este caso? Porque a lo largo de este año de investigación, cuando vimos toda esa documentación extensa que Compras y Contrataciones emitió, esas resoluciones anulando, suspendiendo, haciendo aclaraciones sobre el contrato de Transcor Latam y ponían básicamente todos los hallazgos que ellos tuvieron en ese momento, uno se pregunta, ¿qué otras cosas pudo ocurrir? Sobre todo porque el exdirector del Intran, Hugo Veras, dice, fallaron los mecanismos de control del Estado, los mecanismos de prevención del Estado. Y él decía, al presidente Luis Abinader le puede pasar también. O sea, es como diciendo, uno como funcionario público, que tiene muchos documentos, muchas cosas que hacer, que tiene muchas responsabilidades, hay situaciones que si los órganos de control no funcionan, entonces no puede prevenir. Y justamente en lo que tiene que ver con órganos de control, en lo que respecta a Carlos Pimentel, recuerdo que en una de las entrevistas que dio durante esa semana, cuando habló de la suspensión del contrato del Intran, él decía que se le envió tres comunicaciones a Hugo Veras, director del Intran, y que esas comunicaciones no fueron respondidas por el director del Intran, en medio de ese proceso. Eso es una primera advertencia. O sea, si el órgano de control ya de momento, de manera inicial te dice, te manda un documento, puede ser hasta una simpleza. Puede ser hasta una simpleza, pero cuando se involucra adjudicación, contrato del Estado, que tiene que ver miles de millones de pesos, una hoja, aunque sea una palabrita de advertencia, que te diga uno de los mecanismos, o puede ser simple, que no sea una advertencia, pero que te manden una carta, digamos, por cortesía, porque a veces también se usa mucho la diplomacia, que te dicen, te manda un documento, entonces, mire, préstale un poquito de atención a ese procedimiento, ya, eso te puede despertar a ti una alarma, de que te indique, bueno, probablemente algo no está ocurriendo bien, vamos a llamar a los responsables, vamos a verificar todo lo que hay aquí, para yo saber efectivamente qué está ocurriendo. Y dijo el director de compras que eso se hizo en tres ocasiones, si mal no recuerdo, esas declaraciones de Carlos Pimentel, de que le enviaron esa documentación, y le enviaron esa carta al director del Intran. Pero más aún, además de la carta del director del Intran, hay una que vino del director del DNI, el Servicio de Inteligencia del Estado, que el DNI no le manda carta a todo el mundo, el DNI es una institución que está para resguardar la seguridad nacional y al presidente de la República. Y el DNI, de acuerdo a la carta que se comunicó, y que la tenemos, señor director, vamos a ponerla también, le envió una carta a Hugo Veras, director del Intran. ¿Cómo en estos momentos? O sea, es básicamente tú decir, ¿cómo me vas a explicar o cómo le explicas a la población dominicana que fallaron los mecanismos de control cuando al menos dos de instituciones importantes, compras y contrataciones, y la Dirección Nacional de Investigaciones del Estado? No estamos hablando del Ministerio Público, no estamos hablando de la DNCD, no estoy hablando de un organismo cualquiera, no. El DNI, que es el que tiene que ver con seguridad nacional, un órgano de seguridad nacional, te envía una comunicación como la que nosotros tenemos a mano y que ha circulado en el día de ayer, haciendo una advertencia, como el director del Intran no lo tomó en consideración. Eso es algo importantísimo averiguar, pero vamos a leer esa carta, señor director. Y ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Eso está timbrado, eso dice Departamento Nacional de Investigación. 16 de mayo del 2023 fue dirigida al señor Hugo Veras. Esa carta fue recibida el 17 de mayo por el Intran a la 1 y 48 de la tarde. ¿Qué dice la carta que envió el director del DNI a Hugo Veras? Distinguido señor Veras Goico, a raíz del reciente proceso de licitación para el proyecto de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y de semáforos del Gran Santo Domingo, tenemos a bien compartir con usted nuestras apreciaciones sobre tan importante iniciativa. Como sabrá, la naturaleza de este proyecto supone una dependencia tecnológica importante. Siendo Menestel del Departamento Nacional de Investigaciones como órgano vinculado a los oficios de la seguridad nacional, velar por la estabilidad y el funcionamiento de este sistema propicie un estado de paz y tranquilidad a toda la ciudadanía. Un eventual fallo, manipulación o instrucción no autorizada a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción que como dominicanos y dominicanas debemos evitar. En ese sentido, creemos, consideramos evaluarse con minuciosidad los siguientes aspectos. Primero, garantizar que la información generada por esta plataforma sea manejada bajo la más estricta confidencialidad, siendo esta custodiada de manera única y exclusiva por el Estado Dominicano, por considerarse sensitiva para la seguridad nacional. Dos, asegurar la interoperatividad de acceso a dicha información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadanos, tal vez como el Departamento Nacional de Investigaciones. Y la carta está frivada, con alta estima, Luis Soto, director general del DNI. Es decir, a Hugo Veras se le hizo algún tipo de advertencia. Y no cualquier entidad, dos entidades importantes del Estado Dominicano. Una, la relativa a las compras y contrataciones, y otra, la relativa a la seguridad nacional. Cuando una dependencia como esa te dice, ten mucho cuidado, porque ahí puedes estar comprometiendo la seguridad pública, y que es algo que tiene que ser manejado únicamente por el Estado, por las instituciones del gobierno, del Estado Dominicano, usted tiene que poner banderitas rojas. Como cuando le dicen a las mujeres, usted tiene que determinar estos síntomas en una persona, que puede ser un agresor, un victimario, no sé qué, banderas rojas. Usted tiene que identificar esas banderas rojas también al momento de estar a cargo de una dependencia del Estado. Y la bandera roja no es que te lo digan explícitamente, mira, esto, 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 esto. Porque usted tiene que tener sentido común, y tiene que tener el sentido de la responsabilidad, la responsabilidad y la transversabilidad de lo que ocurre en el Estado Dominicano. ¿Qué tanto poder le voy a dar a una empresa o a una organización al momento de asumir el control de un procedimiento o unas entidades? ¿En qué país del mundo lo que tenga que ver? Porque el 911 tiene sus cámaras en todas partes, en el Gran Santo Domingo, y quien maneja eso es el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad, porque se llama así, Emergencia y Seguridad. Y el tema de seguridad no es casualidad, porque ahí se hacen muchísimas cosas. Recuerden que el presidente Abinader, al principio, hubo un tema con unas cámaras que se iba a poner en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que venían, creo que era de China, e incluso Estados Unidos hizo una advertencia con relación a esas cámaras, decían, eso podría estar comprometiendo la integridad, te pueden estar robando datos de las personas, y el Estado Dominicano puso en suspensión ese tema de esas cámaras que se iban a instalar en la UAS, porque cuando ocurrió el caso Junior Ramírez, todo el mundo se preguntaba, ¿dónde estaban las cámaras a lo interno de la Universidad Autónoma? Y uno de los mecanismos de control que se iban a instalar dentro de la UAS eran precisamente esas cámaras, y como el Estado Dominicano determinó que la seguridad pública y la seguridad nacional podían estar comprometidas en la instalación de estas cámaras a través de un software que ellos entendían que no daba las garantías, entonces el Estado procedió a suspenderlo. Si con lo que tenía que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo el Estado hizo eso, ¿cuánto más con lo que tiene que ver con todo el tránsito en el Gran Santo Domingo? ¿Dónde están las principales centros? Porque, por ejemplo, si usted se fija, la Churchill, la Lincoln y todas esas áreas, tienen además de instituciones del Estado, tienen también de otros estados, hay embajadas en esas zonas, hay consulados, o sea, que no es cualquier cosa. Y si te dieron esas banderitas rojas, ¿por qué usted no las vio? ¿O por qué quiso hacer caso omiso? Que es lo siguiente que hay que averiguar y lo siguiente que hay que delucidar en los tribunales de la República, porque de eso hay muchas preguntas, interrogantes hay de más. Entonces, ese tipo de cosas, usted no se puede despachar ahora a decir, fallaron los mecanismos del control, ajá, así tan simple. ¿Fallaron efectivamente? ¿O fue que alguien se hizo de la vista robo? ¿Alguien prefirió girar la cara y no mirar? Eso también es importante conocerlo. Y más adelante nosotros vamos a seguir también viendo lo que dice el documento del Ministerio Público envió para la orden de arresto a estas personas. Pero tengo que irme a un break. He hecho un bloque bastante largo, porque es mucha información la que tenemos aquí, pero tenemos que cumplir con estos compromisos comerciales. Hacemos la pausa, señor director. Al regreso seguimos con más.